Bueno, mira, puedo decirte y felicito a todos los delegados, tanto los de Boca del Toro, los compañeros de la comarca Nove, Vulgué, Completa, Chiriquí, Veragua, Herrera, La Tabla, Dios los Santos, los compañeros de Cocle, que este fin de semana hicieron sus congresillos. Estuve la oportunidad de acudir a ellos y a pesar de todo, los congresillos se están llevando en unidad, se están llevando en paz, los compañeros compiten, pero no son enemigos y lo han entendido así. También debo decirte que con mucho gusto estuve en mi provincia, en la provincia de Darién, también estuvo con su congresillo la comarca en Veraguanán y la de Darién que se hizo en la comunidad de Llaviza. También se hizo en la comunidad de Chepo, es decir, una simultaneidad que afecta sin lugar a duda a aquellos que aspiramos y que nos tenemos que movilizar por nuestros propios medios y sin mayores ventajas de ninguna índole. Pero nosotros hemos dicho que, como dice el general Torrijos, el que se aflige se afloja. Y estamos aspirando a la fiscalía del partido con la casilla 3 para contribuir con la unidad del partido, pero que se respeten los estatutos, que se respeten los procedimientos y que no haya ventaja a futuro para ninguno de los compañeros que aspiren, incluyendo sobre todo a los delegados. Y especialmente, señor periodista, el trato a los delegados para que a partir del 15 cuando votan no se olviden de ellos porque es siempre lo que ocurre. Después que usted vota, se olvidan de usted y se acuerdan nuevamente cinco años después, pero únicamente y exclusivamente con los nuevos. De manera que los actuales delegados esperemos que entiendan eso y escojan un fiscal amigo, un fiscal que los va a defender y un fiscal que no tiene temor en la defensa de los miembros del PRD. Escuchamos la entrevista del presidente actual del partido. Debo decirte que él destacó algo que quedó en evidencia. Él destacó que el consenso, en el consenso en el partido, era la figura del vicepresidente Gabriel Carrizo. También destacó que esa figura, para él, sigue siendo el consenso, aunque no esté participando en el Congreso como candidato. Y el tiempo está definiendo que fue una decisión salomónica, fue una decisión que permite establecer un balance entre las distintas corrientes políticas que están en el partido compitiendo por los cargos de presidente y secretario general. Ese balance y la no presencia como candidato del vicepresidente y colega abogado Gabriel Carrizo demuestra la madurez que hubo, demuestra que el PRD como partido va a definir quién lo va a dirigir, pero va a mantenerse como un puño cerrado para el 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!